Vuelvo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano una carta para jugar el juego Cuando quieras, caminando, caminándote En mi calle que quizás yo pueda cambiar Y esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir Caminando, caminándote En mi calle que quizás yo pueda cambiar Y esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir ¡No! ¡Gracias! ¡Una ovación para el trío de nada de los hermanos de Lina conmovidos! No, pero está contento, papá Llora, Donato Pero papá llora de contento Decirle que estás contento Hijo, hijo, no llores, no llores No llores, amor Donato, como Alejandro sabe que tiene Es padrino de la fundación ¿Qué es lo que tiene? Bueno Mi hijo tiene síndrome de Williams Es una especialidad, diría yo Del tema del oído Que es impresionante Tiene un retraso madurativo Así como No sé Como una cosa De nada No sé Cómo decirlo Es un detalle insignificante Pero Es un gran chico que Demuestra afecto Así No puedo hablar mucho Yo Muchas gracias Muchas gracias a todos Vení Vení vos Vení 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 Súbilo Hola Yo le digo una cosa La La mirada La mirada Pero ¿Cantó bien papá? Todo bien Gracias amigo Gracias Música 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 El trío Donato Con Donato Agradezco a hacer este programa Nada más Nada más Nada más Hola Saludiré Y yo quiero saludar a hacer este programa Y yo quiero saludar a todos los padres De la asociación del síndrome de William Que los quiero mucho Y lo que siento es que Hay angelitos que hay angelitos que no tienen apuro en madurar Y eso nos da mucha más luz Que apuro hay Así que son unos angelitos que nos vienen a regalar mucho amor Mucha, mucha, mucha buena onda Gracias Valeria Se llama Se llama Donato el grupo, viste El grupo se llama Donato como vos Hola Donato Que yo Muchas gracias El trío Donato Que se mete de cabeza en la final Son De tierras altas Malvinas Yo le digo una cosa Perdón vale Perdón Como vi las cuatro maracas Perdón Me olvidé Disculpeme Disculpeme vale Dele, dele Dele, dele Buenas noches Tigre Buenas noches Este aplauso para Donato Mi amor Ay mi amor Cuanto amor eh Cuanto amor Bueno chicos Esteban, Josué y Carlos La verdad que ustedes Saben Saben que me Que me Cuando empezaron a cantar Empezó a fluir tan mágicamente Las armonías Todo lo que estaban haciendo Que lo hicieron fácil Fácil en el buen sentido Me entienden Fluyó la música Me encantó lo que hicieron Hace Cuanto hace que cantamos juntos Tres años casi Bueno parece que hicieron Muchísimo más Están muy afi De toda la vida Pero Así como el trío Están Están muy afiatados Me encantó Como dijeron Como contaron Me parece que La armonía de las voces Estaba buenísima Súper afinados Y bueno Con el plus de Donato Ahí con El amor a flor de piel Así que muchísimas gracias Van derechito a la final Pero con Donato Gracias Gracias a todos Gracias a todos Donato Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Muchas gracias Se va Josué Con su hijo Donato El trío de Malvinas Argentinas Y una faena maravillosa Chao Dona Grita chao Qué lindo Qué lindo Cómo es Me encanta Me encanta Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video